Hola, hola, que tal amigas y amigos, bienvenidos a todos a un video más, si quieres hablarla, más que el Illuminati Ok mi gente, hoy estaremos haciendo algo diferente, algo distinto todos los días Hoy, bueno, espero que se vean el video de principio a fin, va a estar muy bueno Ok mi gente, como ustedes pudieron ver, me eliminaron mi cuenta anterior Pero bueno, estaré haciendo nuevamente este video Y bueno, suscríbete al canal nuevamente, disculpen también, bueno, fue que me hackearon la cuenta Ok, bueno, en el momento somos 20, somos 20 Bueno, vamos a esperar más, yo sé que vamos a tener más fama como tal, como siempre ¿Por qué? Porque doy los datos excelentes Y bueno, como ustedes pudieron ver, al momento, al momento Está en la vaca, el cienpie, el pavo, y voy a dar un ejemplo con esto, ¿no? Les voy a enseñar a algunos trucos, para que ustedes también lo hagan, por pequeños consejos Recuerden que la lotería como tal, así como los ganos quita Y bueno, en el día de ayer pegamos 4 veces Vamos a esperar también los resultados del día de hoy Voy a hacer un ejemplo con una lotería pasada, para que ustedes vean como se sacan los datos, ok Bueno, cuando ganen 3, por lo menos 3, 4 veces, bueno, ya no jueguen más Algunos insisten porque les gusta jugar, les gusta seguir jugando Pero bueno, les recomiendo que jueguen de poquito, que no jueguen bastante, ok Por ejemplo, siempre cuando sale el oso, sale el chivo Y bueno, eso es como que doblan a los animales, como sale 13, sale 31 Cuando doblan así, ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? Sí, hay muchas coincidencias, que también cuando sale el perro, sale el gato Cuando sale el gato, sale el ratón Cuando sale el ratón, sale el elefante Hay muchas coincidencias, pero eso es también, son, 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 son La ruleta hace para eso, para poder, eh, para que tú vayas aflojando el dinero Para que tú aflojas el bolsillo como tal, pero bueno Primero nos hace ganar y después nos hace perder Eso agarra dos para ella y uno para ustedes Así que bueno, tienen que saber jugar, ok Vamos hacia la computadora Le voy a explicar todo con más detalle y gráfica y una mejor calidad de audio Así que bueno, mi gente, gracias, suscríbete al canal si no lo has hecho Gracias Bueno, mi gente, eh Eh, le voy a enseñar a, a cómo sacar los datos Eh, por ejemplo Para que ustedes vean cómo yo juego Y cómo se juega Primero vamos a ver cómo jugar O cómo jugar y siempre ganar O sea, nunca perder como tal Ok Todo está esto, está en la suerte Le voy a enseñar, le voy a poner dos trucos Eh, que yo siempre utilizo Cuando no sé qué dato va a salir, ok Por ejemplo, miren aquí A veces hago esto Miren lo que yo hago Tenemos el pain Voy a explicar Por ejemplo, esta es la ruleta Estos son los neutrales Los neutrales serían delfín y ballena Son los números verdes Los colores verdes Están los números rojos Que son Carnero, león Los que están pintados de rojo Como ustedes pueden ver aquí Y los que están pintados de negro Como es el 4 Como ustedes lo pueden ver Es un color gris Un color gris o negro ¿No? Bueno Podemos jugar Sabemos que el delfín y la ballena Son neutrales son verdes Son los que menos salen A veces salen Cuando salen, salen juntos La mayoría de las veces ¿No? Ok Porque este es el truco de la ruleta Aquí comienzan ellos a sacar dinero Cuando ellos repiten un animal Es porque van a recuperar dinero Recordemos que la ruleta siempre nos da Una jugada Y después nos quita dos Ok Para ellos poder recuperarse ¿Qué quiero decir con eso? Bueno Un ejemplo Le voy a poner un ejemplo aquí El pie Hoy La vaca Todo el mundo lo estaba jugando Te dio Como ustedes pudieron ver Te dio ¿Verdad? Te dio dinero El cienpia todo el mundo está jugando Te dio Van dos veces Te dio dos El pavo todo el mundo lo estaba jugando Por ejemplo También te dio La jirafa Nadie la estaba jugando Te quitó Ok La rana Nadie la estaba jugando Pues te quitó El cochino Nadie lo estaba jugando Pues te quitó Y El león Nadie lo estaba jugando Y como tú puedes ver Te quitó Ok Como ustedes pueden ver aquí Miren aquí se le aplica gráficamente Esto es una trampa Esto es una trampa O sea Tienen su trampa Todos estábamos esperando a la vaca El cienpie El pavo Y el ratón Son animalitos fuertes Que uno les jugó fijo hoy Ok Aquí viene La ruleta te dio tres ¿Verdad? Te quitó aquí 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 ¿Por qué? Porque estos animalitos son Los que están saliendo ahorita Los que salieron desde ayer Y los han repetido bastante ¿No? Aquí nuevamente Te volvió a quitar Te volvió a quitar Al menos a esas personas Que juegan fijo Este animalito Pueden Son los únicos que tienen Como quien dice Las posibilidades de ganar Porque por la mayoría de las veces Uno lo repite Pero Siempre cuando por ejemplo Un animalito salga aquí O salga aquí Siempre lo repiten A estas horas Para que estén Para que estén claros ¿No? Si salió la vaca por aquí Bueno Pueden volver a repetir nuevamente Aquí Esto es lo que quiero decir Cuando ella te da y te quita Aquí Te dio tres veces Te quitó cuatro veces ¿Ok? Te dio Una vez Te quitó una vez Y te dio una Pero ya te había quitado Toda esta ¿No? Entonces Bueno Esa es una de las formas De las que juega la lote Como tal Para que vayan sabiendo O sea ¿Qué quiero decir? Escuchen esto Es para que ustedes Nunca pierdan Si por ejemplo Jugamos la vaca Saben que todo el mundo La jugó Ustedes tienen que estar Pila de la jugada Jugamos el cien pie Todo el mundo Lo estaba esperando Jugamos el pavo Todo el mundo Lo estaba esperando Ahora Cuando ustedes vean Que ella repartió Traten de jugar Un animalito Del día anterior O jueguen una lista De los animalitos Que salieron el día El día anterior ¿Por qué? Porque ella va a repetir Un animal O simplemente Pone un animalito Que nadie jugó Como ustedes pueden ver Aquí pudo haber puesto La rana Pudo haber puesto El cochino Pudo haber puesto El león Igualito Igual forma Pero lo hizo Así De esta forma Esa es una forma De la que Así es que ella te quita Ahora vamos A enseñarles a jugar Para jugar Y nunca perder En la lotería Como tal ¿Cómo jugamos? Por ejemplo Como les dije aquí Tenemos neutrales Rojos Y negros Supongamos Supongamos que yo Hoy quiero jugar Simplemente Por los negros Yo me motive hoy Porque es de suerte Es de suerte Esto como es de suerte Yo quiero jugar Los negros hoy Y quiero comenzar Y terminar Con los negros ¿Cómo juego con los negros? Por ejemplo Hoy juego con los 18 animales Negros Como ustedes pueden ver Gané aquí Vuelvo a jugar los negros Como ustedes pueden ver aquí Perdí Vuelvo a jugar los negros Como ustedes pueden ver aquí Gané ¿No? Ay disculpan Aquí es una flechita Que gané Aquí gané ¿No? Como ustedes pueden ver Juego a través los negros Por aquí Otra vez gané Juego a través los negros Por aquí Otra vez gané Juego a través por aquí Los negros Otra vez gané Juego a través por aquí Los negros Pero con el mínimo Recuerden que siempre Con el monto mínimo Aquí gané nuevamente Juego a través los negros Como ustedes pueden ver Aquí gané Ya este es el modo Ya aquí nos tenemos que retirar Porque ya Aquí sabemos que ya hay Muchos negros Pero como ustedes pueden ver Que hay muchos negros Pueden cambiarse también a rojo Porque ya viste Que salieron unos negros Bueno van a soltar Van a soltar rojos Porque siempre salen unos rojos Y unos negros Por lo general Entonces aquí están estos Ustedes ya pueden dejar De jugar aquí Ya si lo desean Ya ganaron varias veces ¿Ok? También puede Por ejemplo O la máscara Máscara Dime Si yo comencé con los rojos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Para recuperar ese dinero Que ya he perdido Porque comencé Hoy se me ocurrió Jugar por los rojos ¿Ah? Por ejemplo Jugamos aquí Por los rojos Miren Aquí tienen que estar Pendiente de todo Perdimos ¿Verdad? Ok Jugamos por 500 Esto es la jugada mínima Jugada mínima Todos jugamos por 500 Perdimos Volvemos a jugar por 500 Los Nunca lo multipliquen así Nunca lo multipliquen así De coñazo Porque van a perder La jugada está En jugar mínimo Hasta que ustedes vean Vayan viendo el video Para que ustedes vean Volvemos a jugar Los mismos rojos Por 500 Como ustedes pueden ver aquí Como ustedes pueden ver aquí Ganamos ¿Verdad? Recuperamos todo Estamos tabla Ni perdimos ni ganamos Si acaso llevamos 1000 bolívares de ganancia ¿No? Volvemos a jugar los negros Como ustedes pudieron ver Perdimos Ok Lo jugamos por el mínimo Por el mínimo Siempre por el mínimo Ok Escuchen aquí Escuchen Atento Nuevamente jugamos Los 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 rojos Aquí como ustedes pudieron ver Por mínimo Por 500 al mínimo Como ustedes pudieron ver Perdimos Ya llevamos dos pérdidas Ok Van 9000 de pérdidas Escuchen Aquí Vamos a hacer lo siguiente Para poder recuperar nuestro dinero Aquí ahora vamos a jugar Nuevamente Porque aquí tenemos Una pérdida Dos pérdidas Tres pérdidas Escuchen Aquí tres pérdidas Podemos jugar otra vez Por la cantidad mínima Nuevamente por la cantidad mínima Ok Mínima Tres veces por la cantidad mínima Ok Aquí está Volvimos a perder Como ya llevamos Tres intentos fallidos Como ustedes pueden ver aquí Vamos a jugar nuevamente Por los rojos Por los rojos Por los rojos Miren Digo Disculpen Por los negros A multiplicar la jugada Ya no por Ya no Vamos a jugar por 500 Si no vamos a jugar por 1000 Para ver si recuperamos la jugada Ok Como ustedes pueden ver aquí Ya perdimos nuevamente Ok Ya perdimos algo de dinero Como hacemos para recuperar ese dinero Volvemos a jugar por los rojos No se preocupe Pero a esta vez Por la cantidad Mala sea del doble Para poder recuperar el dinero Mala sea De que no te repitan este animalito O que te pongan otro rojo Ya eso Eso si es Mala jugada No Eh Bueno Aquí jugaríamos por 2000 Tuplicamos la partida Por 2000 Ok Quiere decir que aquí ganamos Recuperamos nuevamente Ok Recuperamos Siguimos jugando Eh Ya como sabemos que ganamos Aquí ganamos 60.000 bolívares Recuperamos todo lo que perdimos Aquí si estamos a tabla Quizás hemos ganado un poquito ¿No? Ok Vamos a Ahora A jugar por la cantidad mínima Nuevamente Por 500 Ok Aquí como ustedes pudieron ver Perdimos nuevamente Aquí está Ahora Nuevamente Vamos Porque estamos más confiados En los rojos Vamos a jugarlo por 1000 esta vez Vamos a jugar por 1000 Los rojos Ok Y como ustedes vieron Ganamos Nuevamente ya ganamos 30 Perdimos 40.500 Volvimos a ganar 30 Y nuevamente vamos con la cantidad mínima No se atoren Cuando ganen Siempre agreguen la cantidad mínima Ok Aquí como ustedes pueden ver Volvieron a ganar Ok Esta es una forma de ganar Esta es una forma de ganar Ok No es que sea la mejor La mejor Pero es una forma de nunca perder ¿No? Así que bueno Ahora vamos con la otra estrategia Que les traigo a continuación También Que es parecida a esta Igual Eh Esta va a ser como quien dice Por las líneas ¿Cuáles son las líneas? Las líneas son las siguientes Estas son las líneas ¿Ve? Línea 1 Línea 2 Línea 3 Y neutral Neutral está Es opcional Ustedes si quieren Lo pueden meter O lo pueden sacar Por ejemplo Es como los datos rojos Pero la diferencia Es que vas a jugar 6 animalitos menos Porque vas a jugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 animales 2 animales ¿No? Entonces Da la posibilidad Que yo hoy Me Ustedes pueden Aquí no se van a guiar por una Sino que ustedes van viendo También pues Como ustedes pueden ver Comencé por la Ustedes pueden cambiarse Comencé por la primera fila Voy por la primera fila Por 500 bolívares Como ustedes pueden ver Perdimos ¿No? Voy por la segunda fila Voy por la primera fila Nuevamente 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 Este es un ejemplo Voy por la primera fila Nuevamente Como ustedes Perdimos Porque se les decía en pie ¿Ok? Volvimos a perder Voy nuevamente Por la primera fila Pero esta vez Por 1000 Ya no voy a jugar La cantidad mínima Sino por 1000 Por 1000 ¿No? Como ustedes pueden ver Perdimos Perdimos nuevamente ¿No? Miren que perdimos Que se dio la jirafa Nuevamente Vamos a jugar Por 1000 La cantidad mínima Por 1000 Como ustedes pueden ver Perdimos ¿Ok? Este puede ser Un día mal Muy Muy trágico ¿Por qué? Porque vamos a perder Bastantes veces Si no escogemos La que es ¿Ok? Escuchen los otros Aquí viene la cuestión De los datos Mañana ¿No? Por eso les voy a decir Aquí Por qué ¿Ok? Nuevamente Vamos a jugar Por aquí Por la primera fila Sabiendo que ya Estamos decayendo 1000 veces Aquí fue un día Trágico Nuevamente Perdimos ¿Ok? Y nuevamente Perdimos Nuevamente Perdimos Nuevamente Perdimos Nuevamente Perdimos Y nuevamente Perdimos Como ustedes pueden ver Aquí fue un día Trágico Perdimos demasiado De verdad que es una forma De jugarla Pero escuchen ¿Por qué digo esto? Ustedes pueden guiarse De repente Ustedes no escogieron La primera fila ¿No? Sino que escogieron La fila del medio ¿Ok? La fila del medio Que es esta Vamos a ver ¿Qué ganaríamos? Ganaríamos Ganaríamos con la vaca Ganaríamos con la jirafa Con el pavo Ganaríamos con el cerdo Ganaríamos con el león Ganaríamos con el ratón ¿Ok? Ganaríamos con la paloma Como ustedes pueden ver aquí Sería un día excelente Para los que agarraron La fila del medio ¿No? Pero fue un día trágico Para los que jugaron La fila De la punta ¿No? Entonces esa es otra Forma de jugar ¿Ok? Ahora vamos A lo siguiente Mi gente Aquí Ya tienes una forma De sacar los datos ¿Ok? Recuerda Mañana Con todo Aquí te digo ya la opción Como ustedes vieron Soltaron animados De esta fila Y de esta fila ¿Ok? De esta fila No nos soltaron nada Para mañana Entonces ¿Qué quiere decir? Mañana te va a salir Un animal De estos Preciso Eso es preciso Que te van a soltar Un animal de estos ¿Cuál sería el animal Que más o menos Que es más fuerte aquí De todos estos? Ya les voy a decir ¿Cuál sería el animal? ¿Ok? Ya les voy a decir ¿Cuál sería el animal? Ok Vamos a buscar ahora La fórmula Para sacar el animal Que puede salir de ayer De esa fila Mañana Esa es una forma De sacar los datos ¿Ok? Hay muchas formas Muchas fórmulas Muchas ¿Ok? Ya salió El Mañana puede salir Por los rojos Por esa fila Puede salir uno rojo También puede salir uno negro Así que vamos a ver Por ejemplo Salió el Salió el Samuro Mañana Para esa fila Puede salir El 7 Mañana puede darle duro Al 7 Por la primera fila ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que el 7? Porque el 7 Se salió aquí Esta es la primera fila Y salió Una de terminación 7 ¿Ok? Ahora Te puede salir ¿Qué otro animal Te puede salir Por la primera fila? Te puede salir El 13 Miren El 13 Terminación 3 Te saldría Disculpen aquí Aquí te saldría El 13 De los negros Para mañana Es muy importante 7 monos 7 13 monos 7 pericos Esta es la terminación De mañana ¿Ok? Aquí tenemos otra fórmula Vamos a ver Tenemos el 15 león El 8 El 3 Nuevamente Mañana Puede salir El 13 Y el 2 Ese puede salir Puede salir mañana Salió el 6 Pues te ponen El 16 Ojo con el 16 Miren mañana Miren ustedes El 16 Aquí está Rojo Mañana fijo En esta fila El 7 El 6 El 13 También pueden jugar El 19 ¿Por qué? Porque es el 16 Pero invertido ¿Ok? Pueden jugar También la gallina Miren ¿Por qué les digo la gallina? Porque salió el 5 Mañana Es muy importante Que jueguen Esos 3 animalitos Por esa fila Y que se afinquen A esa fila Ok Y que se afinquen Por esa fila Ok Como no salió Un 4 No está el 34 Vamos a ver Si salió Un 1 Terminación de 1 Terminación de 8 Nada Estos son los animalitos Más fijos Para mañana Sería El 16 19 25 gallinas 13 monos Y 17 7 pericos ¿No? Esos serían los más fuertes Para mañana De todas maneras Mañana Yo subiré este video El día de hoy Como pueda Para que ustedes vean Como es La fórmula Sería la fórmula Para mañana Por esa fila Porque esa fila No salió Ningún animalito Sería el 07 Ok Va a salir El 16 El 16 También ponemos El 19 Porque pueden Bortear el 16 Y también Pueden poner El 15 El 15 será Vamos a ver El 15 Creo que no está en esa fila No El 15 está en la otra fila Sería El 25 25 Gallina Estos son los animalitos fijos Para el día de mañana Estos serían los animalitos fijos Para el día de mañana Ok Ustedes verán Que uno de estos sale Oye Estos son los datos de mañana Yo los puse ahí De todas maneras De todas maneras Pueden guiarse de aquí Pueden ver Las cuestiones Bueno Ahora vamos Con la otra terminación Esos son los datos Esos son una fórmula Esos son una fórmula De sacar los datos Más precisos Para las personas Que no quieren jugar Tantos animalitos Ok Vamos con la otra fórmula De sacar Los datos de la lista Como tal Miren Por ejemplo Yo hoy perdí Mañana pueden comenzar También con un negro Recuerden que lanzaron Dos rojos de seguido Mañana puede que comiencen Con el Si no me equivoco Con el Todos son rojos No miren 16 Todos son rojos De esa lista Mañana puede que comience Por un rojo No sé Ok Bueno Antes de que se me olvide Aquí faltó Un animalito rojo Un animalito Negro Que yo lo dije Anteriormente Que era la terminación 3 Que no lo puse Que es de la primera fila Que sería el 13 El 13 Ok Esto es lo que se me hizo Como Vamos a retenerla Voy a poner aquí El 13 Y el 13 Ok Por eso Mañana para la primera hora Puede que el 13 Te salga Esto puede ser un dato Para las 9 de la mañana 9 y 10 ¿Por qué? Puede ser un dato Para las 9 y para las 10 Te les voy a decir ¿Por qué? Porque Supongamos que Empezó con Con rojo ¿No? Empezó con negro Aquí empezó con negro Ayer soltaron Pocos animales Rojos ¿Soltaron cuánto? 1, 2, 3 4 animales rojos 4 animales rojos Y soltaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Entonces Este animalito Está en los siguientes De 9 y 10 ¿Por qué? Fijo para las 9 y para las 10 ¿Por qué? Este animalito está Quizás porque Te soltaron Dos seguidos Dos seguidos rojos A veces puede que te solten Otro rojo aquí también Puede que te solten Otro negro Como lo suele ser aquí Que te soltaron Hasta 5 rojos 5 negros de seguido ¿No? ¿Vale? 4 negros de seguido 1, 2, 3, 4 ¿Ok? Pero bueno Por más que sea Me gusta el dato 13 para mañana 9 y 10 de la mañana Para la fecha 02 O sea Si estás viendo el video Hoy puedes jugarte Antes de Antes de 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 las 9 de la mañana Pues puedes jugarte El mono Mañana fijo ¿Ok? Entonces Vamos a buscar ahora aquí Vamos a seguir viendo La otra La otra Fórmula que yo tengo Para sacar los datos también Supongamos Como ustedes pueden ver Vamos a ver si Bueno Estas son las terminaciones También trabajo con las terminaciones ¿Cómo trabajo con las terminaciones? Vamos a decirle ahorita ¿Cómo trabajo yo con las terminaciones? Miren ¿Cómo trabajo yo con las terminaciones? Ok Si salió el 6 Si salió el 6 Yo juego El 6 Si salió el 26 Disculpen La terminación es 6 Yo jugaría El 6 El 16 Y el 36 No jugaría El 26 nuevamente Porque ya yo sé Porque ya yo sé que salió Y puedo repetirlo quizás Más acá atrás Después de las 4 de la tarde Pueden repetirlo Nuevamente Porque a veces Se debe repetir ¿Ok? Estos serían los 3 datos Para seguir jugando ¿No? Ya jugaría estos 3 Nuevamente Nuevamente salió la terminación de 3 Ya aquí en esta parte Jugaría El El 6 El 16 36 Y La terminación en 3 Sería 13 23 23 23 Y 33 ¿Ok? Eso es lo que viene para acá Como ustedes pueden ver Ver aquí Se dieron bastante Se dieron Pero a lo último Como ustedes pueden ver Aquí el 6 Aquí el 6 Aquí el 5 Aquí el 5 Aquí el 3 Esto es lo que les digo Por ejemplo Salió aquí Vuelven a repetirlo Pero después de las 4 Los animales Como ustedes pueden ver Aquí salió el 3 Nuevamente Nos vamos Acá ya tenemos que repetir Casi todos los 3 Eso también Pero eso sería una lista Eso sería una lista Para jugar No es No es que sea tan efectiva Pero si siempre Se dan Siempre se dan Las terminaciones De los animalitos Siempre se dan Como ustedes pueden ver Aquí se terminó en 5 Mañana también puede Que salga la gallina El 25 ¿Ok? Porque terminación En 5 5.05 Y el 15 Que sería terminación En 5 También puede que salga Mañana ¿Ok? Ahora vamos Con una de las que más Más me gusta De hecho Siempre se me dan De 10 Unas 6 Se me dan Por lo general ¿No? Por ejemplo Salió El Salió La vaca Yo cuento De 4 en 4 Hasta llegar a 12 Tanto derecha Como izquierda Ok Vaca Vamos a ver Juego esto Vaca ¿Dónde está la vaca? La vaca sería el 26 Vamos a buscar el 26 Por aquí El 26 Está en qué lugar 26 Aquí está Cuento 4 1 2 3 4 Cochino Miren Salió el cochino Aquí está el cochino Ok Nuevamente 4 más ¿No? Sería 1 2 3 4 22 Camellos No salió Nuevamente contamos 1 2 3 4 3 100 Pies Miren que no es mentira 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 O Está el 24 Y 34 Por ahí está más o menos ¿No? Nuevamente Que yo creo que está Algo confuso 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Si Ok Sería Se daría El cochino Y el cien pie Aquí está El cochino Y el cien pie Vamos a seguir Viendo los de 4 en 4 Hacia atrás Ahora Hacia atrás Supongamos que salió Ya la vaca Vaca 26 1 2 3 4 El 2 El torno salió Pudo haber salido ayer 1 2 3 4 El 4 La crán Pudo haber salido ayer Entonces tienen que ver la jugada del día anterior Yo como no las tengo no puedo decir 1 2 3 4 Ok El 6 rana Mírala aquí Aquí está la rana Bien Entonces esta es una de las fórmulas más efectivas que yo uso Para poder sacar los datos del día siguiente De 4 en 4 hasta llegar a 12 Ok Ya que se dieron por lo menos Mira aquí se dieron por lo menos Como ustedes pudieron darse cuenta Salió 1 2 3 4 Salió el 20 1 2 3 4 El 22 No salió Salió el cien pie 1 2 3 4 1 2 3 4 Salió el cien pie Y salió dos veces Ok Y después salió la rana al revés Después de estos datos O sea Por ejemplo Ustedes sacan estos datos 1 2 3 4 Y los juegan todo el día Esto es un ejemplo Ok De repente puede que se den De repente puede que se den Pero estos son los más seguros que yo siempre doy Así Así que bueno Esto sería Esto sería como quien dice La forma de sacar Esa es la fórmula La fórmula nueva Que siempre es segura Segura porque Siempre los datos que yo doy Siempre se dan varios Y es una fórmula Segura hasta la fecha de hoy Ok Recordemos que las fórmulas van cambiando Hay unos que ya también la hacen con la fecha Y todo eso Que sacan El que 2012 2018 No se que vaya Eso es una fórmula Bueno son coincidencias Pero También puede que se den No Y no se dan por 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 Porque salga por las ruletas Sino se dan porque Son varios números Porque se dan varios números Y bueno Puede que caigan 3 4 números Así que bueno La fórmula más sencilla de sacarla Es con la ruleta En realidad Porque estamos jugando con la ruleta Esta es la fórmula más fácil de sacarla Y la forma más efectiva De hecho vamos a ver Cuántos se sacaron Aquí contó La vaca Vamos a contar para ver Cuántos salieron Vamos a ver Aquí la vaca La vaca sería 26 Para llegar al Al 100 pies Cuánto hay que contar 1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 12 Daría 24 Cayó en el 11 Para llegar al pavo Cuánto sería Es que hay que contar Para llegar al pavo Vamos a ver 17 pavos sería El de 26 vacas 1 2 3 4 5 6 6 6 También hay una fórmula También que es También es variada Por eso le digo Que hay muchas fórmulas También hay esta fórmula Que ustedes por ejemplo Juegan Este Por ejemplo Juegan Salió el 26 Ustedes juegan Cuentan 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Esto es para jugar Un poquito más animales Ok Jugarían 3 hacia adelante Y 3 hacia atrás Salió el 22 Entonces vamos a jugar O sea Supongamos Ya salió el 26 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Vamos a jugar 3 adelante Y 3 hacia atrás Entonces jugamos El 1 El 34 15 Y 3 Y acá es El 5 El 17 Y el 32 Esta es una fórmula También que se da Por la mayoría de las veces Se da Ok Supongamos que ya salió El 100 pies Vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ojo En decae No lo jugamos Si no jugamos Los 3 hacia acá Y los 3 hacia acá Jugaríamos El 10 El 27 Y el 3 Y aquí jugaríamos El 29 El 12 Y el 8 Vamos a ver si salió el 8 Como ustedes pueden ver Se dan también Hay muchas fórmulas Pero las fórmulas Pero las fórmulas más efectivas Son las que estoy dando Yo ahorita Hasta de hecho Esta también La he puesto En prueba Y siempre también se dan Los datos Ok Vamos a intentar ahora Con la jirafa Para ver Con la jirafa Con la jirafa Vamos a ver Sería la jirafa 35 Vamos a buscarla por aquí 35 Ok Contamos 8 hacia adelante Y contamos Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Entonces contamos 1 2 3 Serían estos 3 7 20 Y 32 Y hacia atrás sería 1 2 Y 3 Como ustedes pueden ver Aquí está la jirafa El 26 vaca Pero esto Y se va yendo Hacia atrás ya Hacia atrás Pero viste que siempre Se dan por lo menos Los datos Más o menos seguros Bueno amigas y amigos Esto ha sido Todo por hoy Si desean algún otro truco Pues tengo muchos trucos Por ahí también Que les pueden servir De su gran utilidad Así que bueno mi gente Sin más nada que decir Me despido Y no olvides suscribirte Al canal Para más datos Hasta la próxima Y les habla La máscara iluminatis